Hola queridos estudiantes, les envío un afectuoso saludo, espero estén muy bien junto a sus seres queridos. En esta oportunidad analizaremos la guía número 7. El objetivo de la guía es explicar el proceso de fotosíntesis en términos de aprovechamiento de la energía solar y describir las etapas de la fotosíntesis y los factores que influyen en el proceso. Nuevamente, en las instrucciones para el desarrollo de esta guía aparecen los correos electrónicos de las profesoras a cargo del Departamento de Ciencias donde ustedes pueden enviar consultas o dudas. Y también está detallado el correo electrónico donde ustedes deberían enviar la respuesta a los resultados del desarrollo de sus guías. Les recuerdo nuevamente que si no tienen la posibilidad de contar con internet para descargar sus guías o imprimir sus guías, pueden ir al liceo a buscar una copia de estas, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces con la actividad inicial, donde lo que se les sugiere es analizar un gráfico. Un gráfico de temperatura versus tiempo, ¿sí? Que son años, ¿sí? Ahora, ¿qué dice este gráfico? Dice que me muestra entonces las fluctuaciones de temperatura y además la concentración de CO2 o dióxido de carbono. Luego, se realizan una serie de preguntas, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes comiencen a hacer análisis e interpretación de gráfico porque esto es muy recurrente en ciencias y ya es oportuno que lo puedan hacer. Bueno, luego aparece un resumen de contenidos, se explica qué es la fotosíntesis y está detallada la ecuación de la fotosíntesis. Ahora, ¿por qué ecuación? Porque si se fijan, tenemos por una parte los reactantes y por otra parte los resultados, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis necesita dióxido de carbono, agua y energía lumínica para entregar como resultado glucosa, que es el C6H12O6 y oxígeno, ¿sí? Ahora, está también detallada los órganes, los presentes en las células vegetales que cumplen una función específica en la producción de fotosíntesis, ¿sí? En el proceso fotosíntesis y en la producción de oxígeno y glucosa, ¿ya? Están los contenidos, ¿verdad? Y nuevamente, viene una actividad, actividad número uno, que dice analiza y responde, analiza las imágenes y responde las preguntas. Nuevamente, ustedes analicen los dibujitos y pueden responder sus preguntas. Luego aparece una actividad de términos de selección múltiple, ¿verdad? Y ustedes tienen que encontrar la alternativa correcta. Ahora, de la actividad número dos, está presente el solucionario. Es decir, ya está la retroalimentación de la actividad. Fíjense, ya está la retroalimentación de la actividad. Por tanto, ustedes traten de desarrollar su actividad y luego comparen con los resultados, ¿bueno? Luego, aparece un texto y de ese texto de comprensión lectora, ustedes tienen que responder unas preguntas, ¿bueno? Luego, aquí les sugiero entonces que como vamos a hacer comprensión lectora y en cualquier texto que ustedes tengan que leer, subrayen los términos que a ustedes les parecen difíciles, complicados o que no los tienen asimilados para que busquen sus definiciones, ¿ya? Luego de realizar la actividad de comprensión lectora, viene otra actividad y en esta actividad dice, elabora un mapa conceptual con los siguientes conceptos y se les sugieren seis conceptos, ¿sí? Hidratos de carbono, perdón, estomas, oxígeno, dióxido de carbono, clorofila y cloroplasto. Hagan un mapa conceptual y ustedes, si necesitan otros términos para poder completar ese mapa conceptual, ocúpenlos, pero la idea es que estén incorporados estos seis términos propuestos. Ahora, ¿de qué se trata este mapa conceptual? De la fotosíntesis. La fotosíntesis es realizada en los cloroplastos porque en los cloroplastos hay clorofila, la clorofila es la que capta la luz, a través, ¿cómo se capta la luz? A través de los estomas, ¿qué genera la fotosíntesis? Genera oxígeno y también hidratos de carbono, que es la glucosa, y a su vez, la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono en el ambiente para poder producir glucosa y oxígeno. Es un mapa conceptual, entonces, de la fotosíntesis. Ahí les di un tips. Y luego, fíjense que, como todas las guías, les agregamos un link en donde pueden tener acceso a información para que complementen la guía, ¿ya? En esta guía, la guía número 7, también hay un material de apoyo, un PPT, que ustedes también pueden descargar de la página y complementar el desarrollo de la guía para poder tener un complemento de estudio, ¿sí? Chiquillos, yo espero que esta guía se les haga sencilla, que puedan abordarla. Ahora, insisto, si tienen consultas, por favor, háganlas llegar a los correos, que aquí están detallados, ¿sí? Aquí están detallados los correos. Y si no tienen posibilidades de tener sus guías, ya sea por internet o físico, vayan al liceo a buscarlas. Bueno, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Espero puedan abordar de buena manera esta guía y que vayan complementando su cuaderno, como yo les dije, con extrañando información de la guía, con definiciones y conceptos que ustedes consideren relevantes, ¿ya? En esta oportunidad, ya deberían tener en su cuaderno qué es la fotosíntesis, cómo se genera, cómo se produce y cuál es la ecuación general de esta, cuáles son los reactantes y cuál es el producto. Bueno, que estén muy bien. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.